amigos qué tal están bienvenidos una vez más espero que estén muy bien a un vídeo más de mi serie de croft 2023 como ustedes saben es mi segunda incursión en croft este año y les tengo preparado alrededor de 30 razas así que no se pierdan ninguno de ellos pues ahora estamos viendo el juzgamiento de la raza terror ruso negro una raza gigante una raza con una capa de pelo abundante que como su nombre lo dice por supuesto es originario de rusa y cuando me estaba preparando para hacer este vídeo estaba haciendo mis investigaciones y por cierto quiero decirles que es una de las cosas que más me ha gustado de hacer esta serie que me está haciendo estudiar sobre razas con las cuales no estoy muy muy al día y veo que es una raza bastante nueva dice que se se empezó a formar a finales de los 40 principios de los 50 y la selección para esta raza fue supervisada por la escuela sinológica militar que se encuentra en las afueras de Moscú y cuáles fueron las razas que se se usaron para hacer las cruces necesarias para obtener el terror negro ruso moderno estas fueron el rottweiler el esnauce gigante el herde y el terrano aunque se considera el esnauce gigante quien más así que como les digo una raza relativamente nueva ellos buscaban un perro militar un perro fuerte un perro temperamento con con cierta agresividad para poder ser entrenado para el ataque para la guardia y esto es el resultado la verdad es que una raza bastante elegante una raza con mucho trabajo para el arreglo pero como ven en este rit el clima europeo le sienta de maravilla y vemos a muchos de estos perros pues en plenitud con unas capas tremendas y se caracteriza también por tener abundante pelo en la cabeza si tú eres experto en la raza mucho te agradeceré que me comentes qué te parecen estos perros aquí vemos unos que se mueven mejor que otros pero la verdad es que todos en muy buena condición y mi ojo ya se está acostumbrando a verlos con cola algo también importante que yo he observado acá en eeuu es que la mayoría de los dueños de estos perros al menos en california he tenido contacto con algunos de ellos y casi todos son rusos muy muy interesante mucha gente rusa en california que que goza de la compañía de estos perros obviamente como pueden ver en este ring el negro es el único color permitido y el estándar habla que es un perro ligeramente más largo que alto más sin embargo pues aquí vemos un montón de perros cuadrados y pues todo esto producto de la peluquería dice que se permite una cantidad insignificante de pelos grises entremezclados el pelo gris no debe cubrir más de un tercio de la totalidad del perro más sin embargo puedo decir que no no es un problema que yo haya visto en la raza y que veamos en ninguno de estos lugares que estamos viendo aquí en croc 2023 si tú crías la raza me interesa que me interesa que te comuniques conmigo comentenme aquí abajo que te parece y déjanos apretar el ejercicio platicas caninas es una comunidad que pretende que es un de las ganas de ir a todos los niveles y claro si te gusta mi video pues compártelo y suscríbete a mi canal por mi parte pues siempre te voy a estar agradecido aquí vemos este que no se mueve tan animadamente y parece ser que el juez ya los movía a todos ah también quería hablarles del juez este señor que está juzgando ahora se llama Spen E y es de Noruega y es uno de los jueces más famosos de Europa es un creador de Greyhound más sin embargo ha tenido una colección mundial en los últimos 10 años en Estados Unidos ha jugado incluso en mejor exposición en el show de Orlando en el que era antes el Royer Kenning que ahora se llama National Dog Show y yo lo he visto muy bien en California y en muchas ocasiones casi les puedo decir que ha estado jugando en los cinco continentes y que es muy muy prestigiado México estuvo en el 2000 perdón en 1996 recuerdo que en aquellos tiempos era una exposición de gran campeonato no era como ahora el gran campeonato era muy complicado de sacar para empezar era una exposición que se hacía solo cada dos años y había una tablita en donde se requerían cierto número de campeones de cada raza para que tu perro pudiera aspirar a un punto de gran campeonato y eran cuatro puntos en la exposición en el sábado y domingo pero te repito era cada dos años entonces tener un perro gran campeón sí era la gran cosa en ese entonces no como ahora que pues estás ahí dándole y dándole y dándole hasta que tu perro ganar el punto sea bueno o no sea bueno y en esa ocasión llevaron a este señor y por alguna circunstancia que no conozco solo jugó el domingo leyeron a juzgar el grupo uno, el grupo dos y mejor de exposición lo recuerdo como si hubiera sido ayer y yo tengo fotos de ese evento por eso es que recuerdo hasta como como cuando iba vestido como iba vestido él pero bueno aquí vemos a la clase alrededor y parece ser que nos está moviendo alrededor una vez más una razón en mi opinión es más fácil ver un encontronazo entre perros porque la gente es muy mala para controlarlos sabemos que en algunos países de Europa como es en Austria y en algunas ciudades en específico están prohibidos los follares de castigo entonces la gente no tiene un follar de castigo y así vaya a un lugar donde sí está permitido y no consiguiendo llevar un follar de castigo entonces eso es para que se pueda acceder el que se puede acceder es que luego uno ve y sobre todo cuando es gente mayor sobre todo cuando somos otros grandes en ese momento pues es muy bueno el tema de los animalistas el tema de los animalistas el tema de los animalistas La manera en que levantó su brazo y lo señaló, parecía que lo estaba premiando, pero lo vemos moviéndolos nuevamente. Vemos a este ejemplar y al rededor. Y como ven, bastante elegante. Este baja la cola un poquito, sin llegar a ser tímido, se ve que tiene un poco de magnitud. Y al rededor. El grupo de trabajo este año, el gruff se jugó el segundo día. Eso es algo interesante que cambia todos los años. Depende del número de perros. No es tradición que los hanciers revenen el primero, etc. Este año, el primer día solo se ponga un grupo. Y el grupo de pacientes, se llama todo el grupo. Y después, por el solo, o como está organizado el programa, es el grupo que toma por el solo, un día entero. Y para los otros, entonces, los estrellas, se encuentran dos grupos. Y para los estrellas. Aquí vemos este perrito, que se ve más joven. Y este sí, se ve un poquito restringido. Restringido en frente, pero no. El señor no que venga muy elegante vestido, pero pues así es estilo. La verdad es que muchas veces critican lo que son sus costumbres y la verdad es que es una variedad de cosas que hay que hacer de la carrera y de la paz. La verdad es que la cola debe ser en forma de sable, pero lo podemos hacer. La verdad es que la cola debe ser en forma de sable, pero lo podemos hacer. La cola debe ser en forma de sable. La cola debe ser en forma de sable. La cola debe ser un experimento. Con última vista cause se ha conseguido la tensión. Le ponen atención a los hombros, a la espalda del segundo. Ya vemos que tiene algunos favoritos. Y parece ser que los manda. En esta categoría, en una de las tomas, alcanzaron a ver del lado derecho un letrero con letras arrancadas que anuncia los restaurantes que tiene el NEC. El NEC les comento es el National Exhibition Center. Ahí en esa toma se vio que dice Fuji, que se me gustó Fuji, no sé qué. Ahí está, ahí está. Y ahí fue el lugar donde me refugié para hacer por la vida de todos estos días. No, no está mala la comida, creo, realmente. Al ser un centro de convenciones tan grande, las empresas que manejan la comida, están bastante bien organizadas. Y no puedo decir que se coma mal. Hay tanto comida rápida, sándwiches baratos para... Que ya están preparados para llevarlas. ¿Ok? Entonces también necesitamos buenos pasteles. También necesitamos buenos pasteles. Sí, y no podemos decir que no. Nosotrosиков tienen un problema. No, no, sin ningún lugar. scientists, y bien, no, 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 no. Y no podemos decir que no sepa mal. Pero no, no, no. Y no podemos decir que no me parezca mal. Y no podemos decir que nosotros hay algún lugar. No, no podemos decir que no. No, no, no podemos decir que no me parezca mal. No podemos decir que no. y eso los hace estamos acostumbrados a que todo mundo se queja y todo mundo habla mal de los jueces y es muy bonito cuando alguien es reconocido por su trayectoria, por su trabajo de año y este es el caso de Spenek si ustedes alguna vez tienen ocasión de presentarle a algún perro se los recomiendo que lo hagan sin pensarlo esta muchacha de rojo mueve a este perro con habilidad, con fluidez sabemos que le da bastante correa y aunque se le baja un poco el collar que es algo que generalmente no se recomienda el perro es dócil, el perro va con ella el perro la quiere con gracia saben, los que han oído mi podcast y han asistido mis clases en mis seminarios saben que hablo mucho de lo que es la voluntad del perro para comprensernos hay perros muy independientes, razas muy independientes como el Haceno, como el Haceno que pues no son razas que no se prestan a comprensernos, que quieren hacer lo que ellos quieren y no es que sean unos perros malos, unos que no quieran al dueño y la de rojo se alza como triunfarora, la de saco de flores de segundo y ahora el chaluc si, el chaluc si, el chaluc si, el chaluc no se va a pasar Amén. 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 bonitos temperamentos, excelentes condiciones como ven los arreglos muy homogéneos muy parecidos muy parecido un poco de batería para llegar a ser el interpuesto un poco de batería para llegar a ser el interpuesto seguramente ¡Gracias! 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 Aquí vemos a este macho en plenitud, que es bonito, pero muy bonito. Y aquí vemos a la perra que pues no canta más las rancheras. ¡Gracias! Pero bueno, es difícil hablar con nosotros en su programa. la hora de entender, normalmente desde el centro de la política, llega aquí, vemos el ganador de los grandes, alrededor otra vez. ¿Es tanto cuando va a hacer? la gente se disculpa, pero aplaudió a pesar de que el inglés, es un fin, Gracias.